Hola a todos, yo soy Zahara Kane y esto es el noticiero The Partnership. Durante los últimos cinco años, las casas de menos de 1.200 pies cuadrados se han apreciado en un promedio de 7.5% por año, mientras que las casas de 2.400 pies cuadrados o más han aumentado solo 3.8% por año. Continuando, según datos obtenidos hay casi 44 millones de casas siendo rentadas en contraste de 75 millones ocupadas por sus propios dueños. Y para terminar, el economista principal de Realtor.com dice que más de 2.000 compradores de casa activos que planean comprar una casa en los próximos 12 meses, solo el 52% obtuvo una carta de preaprobación antes de comenzar su búsqueda, lo que significa que casi a la mitad de los compradores de vivienda les falta alguna pieza crucial de papeleo. Si tiene alguna duda, llame al 561-355-0270. Hablamos su idioma. Ya saben, esto fue el noticiero de Partnership Realty. Soy Sara Kane y nos vemos en una próxima emisión.